El constante avance de la tecnología genera a su vez mayor velocidad y alcance de la comunicación. La televisión, la radio o los diarios ya no son las únicas y principales fuentes de información, sino que han surgido otros medios que han ido adquiriendo gran preponderancia en la escena comunicativa mundial, las redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram lideran esta área. No solo son útiles para chatear con personas de cualquier región del mundo, sino que principalmente los usuarios lo utilizan para difundir sus ideas y a su vez informarse. Además, estas redes juegan un papel fundamental para los políticos, ya que a través de ellas difunden sus ideologías, realizan campañas electorales o muestran sus políticas llevadas a cabo. Sin embargo, y tal como ocurre en los otros medios, no siempre la información que se brinda en las redes sociales es veraz, ni tampoco se garantiza la confianza de todos sus usuarios, y lo más grave, tampoco sabemos quién está realmente detrás de las publicaciones u opiniones. Es así que ha surgido un fenómeno muy conocido en el mundo de la informática que genera mucho malestar en los usuarios genuinos de las redes sociales e internet en general. Pero, ¿qué son los trolls? Son aquellos usuarios generalmente escudados en el anonimato que publican mensajes en una discusión en un foro, noticia, chat o red social, los cuales están principalmente armados para provocar e irritar a los participantes de esa discusión que muchas veces terminan enfrentados entre sí. El término proviene de un temible y mítico ser antropomorfo del folclore escandinavo. Hay muchas versiones de ellos, pero todos tienen una característica en común. Ninguno es humano. ¿Con qué fin hacen esto los trolls? Los trolls muchas veces publican sus mensajes con el fin de divertirse al molestar a los demás, pero también pueden tener otras intenciones. Sin embargo, su meta es por lo general la misma, provocar y molestar hasta obtener una respuesta por parte de los lectores, los cuales, a pesar de que en la mayoría de las veces son avisados de que se trata del accionar de un troll, caen en la trampa y olvidan el motivo principal de la discusión para enfrentarse con aquel que considera que lo está ofendiendo o burlándose de él, consiguiendo de este modo el troll su victoria personal. ¿Cómo se relaciona esto con la política? Existen agencias de publicidad o call centers que contratan a personas para que, a través de perfiles falsos, difundan noticias que no son reales o difamen a cierta personalidad política para beneficiar a otro. Todas las fuerzas políticas o multimedios con cierta capacidad económica o la suficiente cantidad de seguidores, tienen un equipo de mayor o menor magnitud dedicado a difundir o difamar a otros medios o personalidades políticas rivales en redes sociales a través de la creación de perfiles falsos. Esto tiene por objetivo atacar la imagen o reputación de un gobierno o de un funcionario para desgastarlo o quitarle votos o generar confusión en el mensaje del político. Las consultoras de comunicación pueden crear miles de cuentas y manejarlas con herramientas de conexión masiva, programando posteos por día, por semana, por mes o cada determinada cantidad de horas. Por eso, muchas veces, el mismo mensaje es replicado una y otra vez por usuarios que en realidad no son reales. Los costos de este tipo de servicio varían. En Argentina, por ejemplo, las consultoras cobran aproximadamente 3.500 dólares mensuales por manejar entre 15 y 20 cuentas. Justamente por su gran costo, solo aquellos que poseen un amplio poder económico pueden pagarlo. ¿Cómo detectarlos? Uno de los modos para captar trolls es la realización de una ecuación que compara variables como la fecha de creación de la cuenta y la cantidad de tweets publicados, de seguidores y la de seguidos. Twitter también rastrea cuentas falsas. Una especialista en redes puso, por ejemplo, si un usuario que fue creado en 2012 nunca tuiteó, pero aparece en su timeline 10 tweets hablando sobre un candidato en plenas elecciones en 2015, todo indicaría que es un usuario falso. Es sabido que los grandes grupos de poder controlan los principales medios de comunicación, aquellos a los cuales más gente accede y difunden sus ideas para que la sociedad actúe en base a sus intereses. Esto es muy común en la televisión, radio o periódicos, pero con el crecimiento y la gran influencia que han obtenido las redes sociales, dada su numerosa cantidad de usuarios, se ha empezado a utilizar estos medios para transmitirle a las personas cierta ideología o incluso para realizar campañas publicitarias y además realizar persecuciones contra los que tienen una ideología particular que perjudique a los grupos hegemónicos. Los medios y las costumbres quizás hayan mutado, pero los métodos siguen siendo los mismos. Gracias por ver el video.